Muy buenas tardes, nosotros somos los Gaby del Valle Aquí estamos un ratito en el rancho del compa Kevin Allá atrás anda el compa Kevin Aquí estamos para echarle un pupurrí Un pupurrí de uno de los grandes, grandes de la música norteña Del compa Lalo Mora, con mucho respeto Y esto dice, májale el compa Kevin Aguanta, aguanta corazón Aguanta corazón, no seas covaride Si se tiene que ausentar, que sea por Dios No olvides que por ir lejos que se vaya No sufres solo tú, si no los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Y yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda a querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y si nunca la dejas de adorar Te prometo que ya nunca la olvidamos Donde quieran que de ir y la deje va No lo puedes, pariente Seguimos y avanzamos con más, con más canciones Algo de la música norteña Cien por ciento norteña por aquí, pariente Seguimos y avanzamos Se llama el rey de mil coronas por ahí, pariente Eso viejo Y yo, mi viejo, puedo ser Después de tres Y siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro a tomarme un trago A la botella que otro le toma Ya lo sé viejo, ya lo sé Dice Yo sé que tienes un querer Lo supe ayer Dice también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita Con tu boquita Si su cariño Mi amor prefiere Porque yo no sé perder Hay de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán y que le quiere entrar Tenga que pasar sobre mi persona Échale viejo Esa es la de tuna Sí, para mí viejo Eslabón por eslabón Dice viejo La del chistecito por ahí La del braco dice La de que dice Que le dijo una tuna Otra tuna Que le dijo una tuna Otra tuna viejo Abre rocio Eso le dijo viejo Por gaños del valle Ahí como no Hoy no más Hoy no más viejo Tú naciste para mí Y yo nací para ti Como eslabón de cadena Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón ¿Qué veo, jóvenes, cómo no?